. Viene Layun, 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 golazo, golazo, golazo de Miguel Layun. GOLAZO. 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 ESTABA LA PRIMERA ANOTACIÓN, Y DESPUÉS UNA JOYA, GUSTAVO NÁPOLES, LO DE LUIS GABRIEL REY. LA JUGADA YA LO VEÍAMOS, INICIA CON MOISÉS, Equivoca Pereira, pero lo de Rey, lo del canguro es fantástico. Es espectacular, independientemente del error, no sé si de coordinación o de comunicación entre... Y luego aparece la roja, así que se queda con 10 hombres el equipo del Toluca. Es cuando aparece aquí Ríos, que había entrado a la cancha. Peinan la pelota, le cae a él, la baja fue suficiente. Y en el balance general, el Toluca con un cuadro alternativo, saca un empate importante en la moral de estos jugadores y en el caso del América. ¡Viene el chance! ¡Atención paleta! ¡Quick Mendoza! ¡Raúl! ¡Ataquito! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del América! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo!